Club Deportivo Olimpia rechazó vender a jugador al Manchester City Nairobi Vargas al primer equipo en la Bundesliga Estadio Nacional avanza en el proyecto de la gradería del Sol Centro Todo esto amigos lo miraremos a continuación Lo único que te pido es que me regales tu poderoso like Ya que la meta de like de este video será de 650 likes en menos de 24 horas Así que todos los que son fiel seguidores del fútbol hondureño Regalándome ese poderoso like Así que ahora le mandaré los saludos a las personas que comentaron en el video anterior Así que un saludo para David Martínez Otro saludo para Rafael Posada Y el último será para Ascar Si tú quieres mandarte un saludo solamente déjamelo saber en los comentarios Y te mandaré tu saludo en el próximo video Así que amigos ahora si dicho todo esto Comencemos con este video Comenzamos con el primer tema amigos Y es que Nairobi Vargas fue convocado en amistoso en el primer equipo del MAIS Y en esto quiero destacar amigos que tarde o temprano Nairobi Vargas En esta temporada podrá jugar en la Bundesliga En una de las mejores ligas del mundo Y es que si amigos Nairobi Vargas ha sido convocado en amistoso en el primer equipo del MAIS Donde lamentablemente no pudo sumar minutos Pero ya lo empiezan a considerar Esto quiere decir que el director técnico está viendo de cerca lo que Nairobi está haciendo Ya que apenas tiene 18 años y sabemos lo que puede aportar en el fútbol de la Bundesliga Entonces el catracho amigos aparentemente según los planes del director técnico Es irlo llevando poco a poco para que vaya teniendo el ambiente de primera división Y por qué no En esta temporada llegará su anhelado debut En una de las mejores ligas del mundo Donde podrá enfrentarse al Bayern Múnich Al Borussia Dortmund Y entre otros equipos de la Bundesliga Que son bastante importantes La verdad amigos me alegra mucho por Nairobi Vargas Es un jugador que poco a poco ha venido trabajando Futbolista que le he visto el crecimiento Desde que estaba en la academia del Dallas FC La verdad que desde ahí le vengo siguiendo los pasos Y ahora como verlo verdad A punto de debutar en la Bundesliga Me llena de bastante nostalgia La verdad muy contento por lo que está trabajando Muy contento por lo que él está haciendo Calladito sin tener tanta polémica Está trabajando el muchacho Y poco a poco va creciendo su nivel Es por eso que Reinaldo Rueda amigos Tuvo que ir él mismo Para ver las habilidades de Nairobi Vargas Para ver si realmente era el futbolista que se le está pintando en redes sociales Y la verdad Reinaldo Rueda Está totalmente asombrado de las capacidades de Nairobi Y que ya vemos los planes que tiene el director técnico del MACE 05 Un equipo que le va a dar la oportunidad a Nairobi Vargas Para que pueda destacar en el primer equipo de la Bundesliga Hay que destacar amigos Que Nairobi Vargas ha sido pues convocado en este partido amistoso Por lo que viene haciendo en el equipo filial Ya que ha tenido buenas actuaciones Que provocaron que el técnico danés Bo Herricksen Del primer equipo lo convocara para el último amistoso del MACE Ante SV de Armestand 98 Para suplir las bajas del equipo por el parón de selecciones Esto quiere decir que Nairobi Vargas En cualquier momento que el director técnico lo requiera Para el primer equipo Lo va a tener que llamar Y esa ayuda de Nairobi Vargas Debe de aprovechar esos primeros minutos Que le den en la Bundesliga Porque con 18 años creo que le tendría Una buena proyección Y sería la máxima joyita de Honduras De la actualidad Si Nairobi Vargas logra debutar en esta temporada Yo creo que si Nairobi Vargas Amigos 2 Logra tener algunos minutos En el primer equipo del MACE 05 Tendría que ser llamado a la selección nacional En las próximas convocaciones Yo creo que en este momento es un acierto Que René de Rueda no lo llame a la selección nacional Porque recordemos que todavía Está teniendo algunas oportunidades en el primer equipo Y creo que estos minutos O estas convocatorias que tenga el MACE 05 Puede ser bastante importante para él Además que está en un proceso de adaptación Que ya creo que ya se adaptó totalmente Y creo que esto le beneficia a Nairobi Vargas No llegar a la selección en estos momentos Que está intentando quedarse con una oportunidad En el MACE 05 Porque imagínese que René de Rueda lo hubiera convocado No hubiese tenido esta oportunidad De ser convocado en el primer equipo Entonces creo que es un gran acierto Por René de Rueda No convocarlo en esta temporada En esta fecha FIFA Para la selección nacional de Honduras Porque sería un grave error Así que estamos muy contentos amigos Por Nairobi Vargas Que poco a poco va trabajando fuertemente Y tarde o temprano Lo miraremos jugando contra el Bayern Contra el Borussia Dortmund Contra el Bayern Leverkusen Donde sabemos que tiene todas las capacidades Para romperla en la Bundesliga Y bueno bueno amigos Vamos a pasar al siguiente tema Y es que hablaremos sobre una historia Que quiero destacarle aquí En mi canal principal Y es que se trata de un seleccionado nacional de Honduras Que estuvo a punto De firmar contrato con el Manchester City Y es que se trata de Johnny Palacio Uno de los hermanos Palacio Que todos sabemos que en ese momento Fueron la cesación del fútbol hondureño Destacando en Liga Nacional Destacando a nivel de selección Obviamente el mejor de los Palacios Siempre fue Wilson Palacio Pero en este caso Johnny Palacio Defensa central de los Palacios Sabemos que en ese momento La estaba rompiendo con el equipo de Olimpia Donde le bastó Para poder ser llevado Al Mundial de Sudáfrica 2010 Donde en ese momento El Manchester City Tenía pláticas con el ex Olimpia Donde le había preguntado Sobre su situación actual Y además Según pláticas que tuvo Johnny Palacio Dice que el Manchester City Lo fue a buscar al Mundial Para platicar más de cerca con él Una de las palabras que más me asombró Que dijo Johnny Palacio En esta entrevista que tuvo con Grupo OXA Es que dijo lo siguiente Al final no sé qué pasó Olimpia tenía sus intereses Y no se pudo concretar A mí estas palabras a mí me suenan De que el Olimpia le cerró las puertas Porque lo más probable No sé qué pasó La directiva quería vender a Johnny Palacio Como que si era Virgil Bandai O no sé qué estaba pasando Pero amigos Yo siento que si el City El Real Madrid El Barcelona Ofrece por un jugador hondureño Yo lo mando lo más barato posible Con un porcentaje del 5% Y les aseguro Que va a ganar mucho más dinero En lo que están pidiendo de golpe Y creo que el Olimpia Está haciendo muy mal Sus negocios actualmente Quiere vender a sus jugadores Como que si son argentinos O sea Por el amor de Dios amigos Le cerraron las puertas A un Johnny Palacio Que con todo respeto Todos sabemos Que Johnny No fue Ni es El mejor defensa central En la historia del Olimpia No es el mejor defensa central De la historia De la Liga Nacional O sea En ese momento Johnny Sacarlo del país Él iba a aprender muchas cosas Que cometía muchos errores En la selección Y también a nivel nacional Siento que si se le hubiera dado La oportunidad Este jugador Hubiese repuesto Esos errores Que si tenía Y que en el fútbol internacional Los hubiese corregido Lastimosamente Pues el Olimpia Quiso vender a Johnny Palacio Como que si era Virgil Bandai Un defensa descomunal Y lastimosamente Se le cerró las puertas Creo que por eso Hoy en día El mercado de Honduras Al fútbol hondureño Se ha prácticamente arruinado Porque el Olimpia Está intentando vender A esos jugadores Como que si son pedazos de crack Cuando nunca han salido del país Y por eso me van a decir No es que el Olimpia No tiene culpa Claro que tiene parte de culpa Porque ellos son los que firman Los contratos Y yo sé que el equipo Corre por sus intereses Pero hay que destacar amigos Que nuestro fútbol No debe ser de esa manera Tenéis que darle Una cláusula de rescisión De contrato A los jugadores Por si les sale una oferta Y si quieren salir Que salgan Entonces Yo siento que le están cerrando Las puertas Por eso hoy en día Los cuatro fantásticos Se van a quedar veteranos Jugando en liga nacional Porque nunca se le dio La oportunidad de salir Al menos el único Fue a Ewy Rodríguez Pero fue con opción De préstamo Para mi Ewy Rodríguez Tenía que irse fichado Porque era un futbolista Que ya había destacado A nivel de selección Que ya había destacado A nivel de equipo Entonces No tenía que irse De préstamo Tenía que irse Ya comprado Lastimosamente El Olimpia Pues le puso Una tasa alta De dinero Y no lo quiso pagar El Arezalonica Entonces Es lamentable situación Amigos Pero bueno Dejen ustedes En los comentarios Sus respectivas opiniones Correspondiente al tema De Johnny Palacio Que ya le está Abriendo los ojos A la gente Correspondiente a la situación De los jugadores Hoy en día En el fútbol hondureño Que no Les están dejando salir Amigos Y ahora quiero hablar Sobre la actualización Del estadio nacional Chela Tucles Como todos sabemos Están arreglando Las partes de la gradería De Sol Centro Donde realmente Estamos muy emocionados Porque según las informaciones Según lo que nos dieron El plano Si iba a haber Totalmente importante Esta parte del estadio Donde iba a contar Con sillas En toda esa localidad La verdad Yo estoy bastante emocionado Amigos De que ya se termine Este proyecto Pero acaban de comenzar Apenas están poniendo Las graderías Después falta Otro proceso Porque según lo que Nos dijeron en los planos Aparentemente Va a ser Una especie De centro comercial Porque sabemos Que en esas partes La gente que vende comida Va a tener su propio local Y va a seguir vendiendo Con normalidad Además La gente que paga El boleto De Sol Centro Se va a poder Sentar en silla No importa Porque no va a ser Más caro Va a ser el mismo precio Y eso es bastante bueno Para la gente Que va a Sol Centro Ahora También va a tener sombra Eso es bastante importante Porque ahora le va a dar Una estructura más bonita Al estado nacional Eso si Ya estoy con la expectativa De que se termine Este proyecto Ya han comenzado Hace bastante tiempo Y esperamos que no se tarde mucho Ya que hay que destacar De que vienen partidos Importantes Para nivel de selección Partidos importantes A nivel de clubes Y espero que esto Ya se finalice Para que ya Podamos contar Con todo el aforo total Del estado nacional Celato Ucles Así que amigos Esto ha sido todo por hoy Recuerden que estamos sacando Mucho contenido de calidad Para todos ustedes No olviden suscribirte A este hermoso canal Que lo único que hace Es informarte De todo lo que tenga que ver Con el fútbol catracho Así que bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Y nos vemos En un próximo video Chau Chau